Este próximo sábado 12, bueno, estamos organizando desde la parroquia San Carlos Borromeo un grupo de jóvenes es un encuentro mariano que el lema es al final mi inmaculado corazón triunfará porque bueno, creemos que estamos en un tiempo de María sabemos que bueno, Dios vino al mundo por medio de la Santísima Virgen María Él podría haber venido solo, pero eligió valerse de ella y así es como a nosotros los cristianos, los católicos, nos la ha dejado al pie de la cruz cuando dijo aquí tienes a tu hijo, hijo aquí tienes a tu madre esa palabra era para todos y a lo largo del tiempo la iglesia fue, bueno, teniendo una devoción a María pero vemos como en este último siglo y medio que en el mundo cada vez vemos un mundo cada vez más alejado de Dios, con más catástrofes, con más guerra, con más odio pero así es como Dios sigue mandando a la Virgen que se está apareciendo cada vez más y su mensaje es este, que su corazón inmaculado triunfará y así va a triunfar el corazón de Cristo como dice un gran santo que es San Luis María de Quiñón de Montfort que si Dios vino al mundo por medio de María, por medio de María va también a reinar en el mundo entonces este encuentro va a ser el sábado 12 de marzo en la parroquia de San Carlos Borromeo de dos y media de la tarde para finalizar con la misa de 19.30 horas justamente van a ser varias charlitas como para que conozcamos primero el plan que Dios tenía para el hombre antes de que el hombre haya pecado el plan precioso que Dios tenía después cómo es esto de que Dios vino a salvarnos y cómo lo hizo a través de María entonces bueno, el papel de María a lo largo de la historia el papel de María en la iglesia y especialmente el papel que Dios quiere que le demos a María en nuestra vida entonces van a ser varias charlitas que la van a venir a dar unos misioneros de Entre Ríos va a haber también obviamente tiempo de recreación, tiempo de merienda la Santa Misa a las 19.30 horas y bueno, con eso finalizaríamos se está invitando a la comunidad que quiere acercarse a los devotos marianos, a toda la cristiandad sí, es abierto para todas las personas si bien va a ser acá en San Carlos Centro para cualquier persona que quiera venir de la localidad que sea está abierto para todos ¿ustedes conforman un grupo que tiene el nombre? o es un grupo, digo, vinculado a la iglesia sin nombre sí, somos sin nombre un grupo mariano un grupo mariano bien ¿y se suelen reunir en este tipo de encuentros o este será el punto inicial de otros? nos solemos reunir por ahora estamos haciendo grupos de oración todos los viernes a las 7 de la tarde ahora porque está el día crucis pero si no durante el año siempre es a las 8 de la noche bien que esto también es abierto para el que quiera participar también ahí en el grupo oración hacemos un rosario y después hay una pequeña charlita, una predica sobre el evangelio del domingo entonces dura una hora, una hora y media como mucho y de eso se trata pero un poco lo que nos caracteriza como grupo, como la esencia, digamos, de lo que hacemos es la consagración a María esto que decía Mili recién de ir a Jesús por medio de María eso es como lo esencial que vamos a empezar un proceso de consagración a partir del lunes 21 de marzo es todo el año, encuentros todos los lunes a las 8 de la noche y termina el 8 de diciembre con el momento, digamos, de entrega total a la Santísima Virgen que esto también va a ser en la capilla San José Obrero, no en la parroquia el 8 esto es a partir del 21 de marzo cierra el 8 de diciembre cierra el 8 de diciembre en el marco del día de la Concepción de la Inmaculada Concepción todos los lunes a partir del 21 y es tanto para padres como para niños como para jóvenes esto es porque por ahí muchos padres no pueden ir un lunes a la noche porque tienen a sus hijos pero en este caso se va a dictar la consagración para adultos jóvenes por un lado y en simultáneo va a haber una señorita transmitiendo lo mismo adaptado a los niños entonces los que quieran pueden llevar a sus hijos también en este tipo de encuentros ¿se reza exclusivamente o se debate en algunas cuestiones cotidianas de la iglesia? en realidad esta consagración es la que la que promovió San Luis María de Quiñón de Montfort que es él habla de 33 días de preparación 12 de conocimiento del mundo 7 de conocimiento de uno mismo 7 de conocimiento de la Virgen y 7 de conocimiento de Jesús entonces justamente en el proceso de preparación cada lunes se habla sobre algún tema son temas que ya están predeterminados justamente respondiendo como a estas etapas de conocimiento del mundo de uno mismo de María y de Jesús si la idea es ir siempre a la vida cotidiana de cada uno por eso todas las cosas digamos del mundo en donde nosotros nos movemos nos desenvolvemos todo eso se va charlando en cada encuentro es más un charlar y una predica que oración porque es como un proceso más formativo bien son poquitos en el grupo de oración son muchos se está creciendo este como lo notan lo estamos haciendo hace poquito hace desde diciembre desde diciembre y debemos ser capaz que una constante de 15 si yo diría que está en crecimiento hay algunas personas que vienen de Santa Fe por ahí nosotros somos los que lo organizamos entonces estamos todo el tiempo y ahora esta semana lo estuvimos también anunciando en las misas entonces más gente se estuvo sumando también y a poquito va creciendo muy bien bueno lo mejor para ustedes entonces repasamos el día 12 encuentro mariano 14.30 horas el lugar lo reiteramos parroquio San Carlos de Runeo bien y se extiende hasta las finalizar para la misa 19.30 horas bien hay un break seguramente hay un espacio para merendar todo y después todos los lunes a las 20 todos los lunes a las 20 a partir del 21 de marzo en el templo San José Obrero la consagración y todos los viernes ahora en cuaresma de 7 a 8 8 y cuarto en la parroquia el grupo oración y luego de cuaresma de 8 a 9 y cuarto más o menos cualquier cosa en la parroquia y en la capilla hay pequeños folletos que tienen toda la información detallada por si alguien se quiere acercar a buscarlo ahí tiene todos los datos si igualmente en el grupo de facebook de la parroquia en la página también se subieron los flyers que ahí están nuestros números y eso muy bien de la parroquia de la parroquia de la parroquia